bueno purín purín nosotros bueno nosotros somos grandes pero los chicos esperan mucho las las dos fiestas que los chicos más esperan son janka y purín será porque hay muchos chocolates porque muchos dulces fundamentalmente debe ser porque mucha alegría y por supuesto el día de purín es muy grande pero no solamente por la alegría el día es muy grande porque es el día en que nos reunimos en todas las generaciones familias países ciudades así está escrito en la migla tester que se reunieron las familias los países las ciudades las provincias vamos a decir las ciudades y rashi explicó todos se juntan y comen y beben y así ellos se así se reciben los los días de purín de casquiblu alem yeme purín lo yabru y así se recibe es una forma de decir que que nunca pasen los días de purín la alegría de una alegría que atraviesa todas las fronteras y donde nosotros nos sentamos nos sentamos en en la en el banquete del rey o sea nosotros sabemos que el comienzo de la migla tester habla del banquete del rey a hashverosh el final de la migla tester es el banquete con el rey con amán y con ester nosotros nos sentamos en otro banquete nos sentamos en el banquete con el rey del mundo como si el rey nos lleva a su cuarto y nosotros nos alegramos con él la fuerza de esta alegría está nos eleva nos fortalece y nos acerca al creador del mundo y podemos podemos decir que es una de las hay una de las cosas que se dice sobre purí mes purí mes kipurim kipurim qué quiere decir kipurim el día de yon kipur también es llamado yom a kipurim por eso se dice que el día de yon kipur es kipurim es como purín con esto nosotros nos acercamos o recordamos el día de yon kipur que es un día de ayuno un día de arrepentimiento y se puede llegar en el día de purín se puede llegar a lo mismo a lo mismo que llegamos en el día de yon a kipurim pero en lugar de con ayuno y bueno el arrepentimiento siempre va a estar pero en lugar de con ayuno con comida y bebida y con mucha alegría podemos llegar a la misma categoría y todavía más ¿por qué? porque se dice que yom a kipurim es kipurim ¿qué quiere decir? es como purín con lo que nos dice que purín es más que yom a kipurim por eso el día de purín es un día muy especial para elevarnos para adquirir una espiritualidad impresionante no con mucho vino eso no adquiere espiritualidad eso la quita ya vamos a hablar sobre ese tema una alegría verdadera una alegría la alegría de la Torah se dice que nosotros en Shavuot nosotros recibimos la Torah ¿por qué? porque ayer puso el monte el monte lo puso sobre nuestras cabezas y dijo a pesar de que nosotros dijimos Nasebe Nishma dijimos vamos a hacer y vamos a escuchar que es una categoría muy grande de todos modos Hashem puso el monte sobre nuestra cabeza y dijo o lo reciben o acá va a estar la sepultura o sea que en Matán Torah en la entrega de la Torah nosotros recibimos la Torah como por obligación como con una amenaza ahora la recibimos con voluntad con nuestra voluntad Kimube Kiblu así está escrito sobre Purim que vamos a levantarnos y recibir recibir la Torah con nuestra voluntad o sea que vemos que ya tiene dos categorías muy altas Purim una es como es más que Yom Kippur porque Yom Kippur es como Purim segundo es recibir la Torah por voluntad y no por una amenaza entonces ya estamos en una categoría demasiado alta el fundamento de la alegría y la raíz de la elevación y el acercamiento al creador es se logra pensando en los milagros de Purim los milagros que ocurrieron en Purim hay una cadena de milagros ocultos ocultos y que muestra que primero está el remedio antes que la enfermedad todo esto nos muestra cómo se transforma el duelo en alegría y en felicidad y cómo se dice va a fojo va a fojo es que se da vuelta se dio vuelta la rueda y todo esto todo esto con todo esto se revela el rey del mundo en una en un comportamiento de ocultamiento que es lo que muestra en toda la medilata estera hay que saber que en toda la medilata estera no aparece el nombre de Hashem en toda la medilata estera hay un ocultamiento y se revela y se acerca nos eleva y nos despierta una alegría muy grande por eso vamos a tratar de entender un poquito vamos a tratar de estudiar un poquito sobre cómo es esta revelación de lo oculto de la medilata estera ¿por qué? porque la medilata estera nosotros pensamos está bien ¿por qué la medilata estera? ¿por qué habla de la reina estera? no 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 aquí hay otra cosa que a ver dónde está escrito está escrito bueno ahora en un momento se lo voy a decir cuando lo vea dónde está se lo voy a decir que dice aster aster es ocultamiento no ester sino aster 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 ocultar se va a ocultar a shem por eso me grito a ester no por la reina ester sino por el ocultamiento de a shem aquí está aquí está lo que le quería decir pregunta la gemarada en el tratado de julín ¿dónde sabemos de dónde aparece ester ahora sí la reina ester ¿dónde aparece ester en la torah? ahí en el tratado de julín hace tres preguntas pregunta dónde está ester en la torah dónde está aman en la torah y dónde está mordejai en la torah pero ahora nos interesa ester ¿dónde está ester en la torah? está escrito veanohi aster aster astir así dice a shem yo me voy a yo me voy a yo ocultar me voy a ocultar y aparentemente esto no está hablando de la reina ester está hablando de que a shem se va a ocultar porque anohi aster astir está hablando de que a shem se va a ocultar y no de la reina ester la pregunta de la gemarada fue ¿dónde aparece la reina ester? bueno pero está bien astir en vez de con ale es con ei y bueno pero astir sí es aster aster es con ei pero todo viene a parar a seter que seter es secreto y de este versículo encontramos en nombre del gaón de vilna seca salibra ja que el nombre de megilat ester es una señal una señal donde nos dice sobre lo principal en la megilat que es la revelación la revelación de lo oculto esto es lo principal en la megilat por eso ester ester va es equivalente ¿a qué? es equivalente a el ocultamiento a ester astir y muestra que Hashem oculta su rostro el astir panim de Hashem y todo el tema de los milagros que se hacen en los días de Esther y todo el todo el contenido de la megilat es justamente la revelación de este ocultamiento sobre los escritos del gaunt de Vilna al principio de su explicación sobre la megilat encontramos que que estos milagros fueron con ocultamiento ¿qué quiere decir? que sobre la sub que derejateva todo lo que pasa en la megilat ester cualquiera que lea la megilat ester va a encontrar que todos los sucesos son naturales no hay un milagro no hay milagro el milagro lo vamos a encontrar después ¿por qué? todas las cosas que pasan son cosas naturales que que el rey haga un banquete para todos para toda la gente porque está contento porque él quería mostrar que era el rey esto es una cosa natural que los reyes se emborrachen esto es natural y que cuando se emborrachan asesinan a una persona como asesinaron a la reina es algo natural todo es natural o sea nosotros vemos acá que en contra de los milagros grandes y a la vista donde se ve la mano de Hashem que está manejando la naturaleza los milagros de Purim son milagros ocultos y no había Noita Bejol Malajo Peula en todo el suceso de milagros y de hechos que pasan en la Megilatester en todos los acontecimientos de Purim no hay una actividad que muestre la revelación de la gran mano de Hashem en las cosas que pasan por el contrario todos los sucesos son que suceden desde el tercer año del reino hasta el año número 12 del reino de Ahayuerosh todos se ven como cosas casuales naturales sin ninguna sin ninguna orientación y justamente justamente de aquí florece la salvación más grande y esto es el vamos a decir la finalidad del milagro y con esto nosotros podemos ver que hay como como un destierro como que la la supervisión de Hashem está está fuera está fuera y que todos los milagros que pasaron ocurren dentro de un ocultamiento todo esto para qué para mostrarnos que Hashem Itbaraj él hace con nosotros milagros maravillosos en todo momento y en todo tiempo también cuando su manera su forma de hacerlos es con ocultamiento sin mostrarse así como en Turín todo lo que pasó fueron cosas naturales y con todas las cosas naturales se produjeron todos los milagros de la misma forma hoy en día Hashem hace milagros sin que nosotros veamos cosas especiales pero cuando nosotros armamos todos los sucesos uno con otro nosotros podemos ver la mano de Hashem la vemos cuando armamos todo pero cada cosa en particular parece cosas cosas casuales cosas que cosas que no tienen ninguna conexión tal vez una con otra el gondel vilna sigue diciendo o agrega agrega que pasó agrega y nos dice nos dice una cosa muy muy especial a ver nos agrega en los Hidushé Hidushé Agadot del Tratado de Babakama que es lo que nos dice va a amar de Esther Anohi a Esther Astir a ver que es esto y dijo en Esther yo voy a ocultarme ¿por qué? porque todos los milagros fueron ocultos como sabemos por eso por eso no aparece en toda la Megillah el nombre de Hashem solamente el nombre de Hashem aparece en como señalado pero no no aparece escrito y así explicó como explicó el gaunt de Vinla que aparece el nombre de Hashem como las iniciales del versículo Yabó a Melech ve Aman a Iom y vino el rey y Aman hoy está hablando de cuando creo que cuando se presentan al banquete al banquete que prepara Esther dice Yabó hay una yud a Melech ey ve Aman bab ayon ey otra vez yud que bab que forma el nombre de Hashem y también al final de las palabras de otro versículo que que terminó para ellos el mal ahí las últimas letras también forman yud que bab que los dos versículos los dos versículos estos dos versículos están o sea están vamos a decir están en un lugar especial en la Megillah y muestran justamente la salvación el primer versículo se ocupa de el Bereshit Gedulat Aman es cuando Aman empieza a subir de categoría y se ve la altura Aman que crece dentro del gobierno de Hashem y el segundo está hablando del final de su caída el Gaon el Rab el Rab a Gaon Golbasser él nos trae un algo muy con muy buen gusto sobre el a ver y nos dice que el nombre el Shema Bayá el Yud Kebab Ke también está señalizado en el versículo Yabo Ameles ve Aman esto lo dijimos lo dijimos que está en este versículo pero nos trae otra explicación sobre esto mismo Amedaber ve Asmanat Aman Alamiste nos habla acá sobre que por qué la causa por la cual Aman fue invitado a la comida si Esther quería hablar con el rey Esther lo invita al rey a un banquete que ella le prepara y lo invita con Aman y esto esto nos muestra esto aparece en la Gemara en el tratado de Medila y pregunta que vio Esther para invitar a Aman para qué tiene que invitar a Aman ella quiere hablar con el rey invita al rey para qué Aman y la respuesta a la pregunta la respuesta a la pregunta no es sencilla la respuesta a la pregunta la Gemara trae 12 12 respuestas donde nos muestran distintas tácticas que Esther tenía preparadas para traer la salvación por su medio a pesar de que los motivos son motivos distintos y aparecen a ver qué dicen los Tanaim los Semoraim aparecen en nombre de distintos sabios o sea la Gemara cuando trae las respuestas a la pregunta que hizo para qué Esther invita a Aman a su fiesta con el rey dijimos hay 12 respuestas las 12 respuestas las traen distintos sabios de la Gemara pero atestiguó el leo a Navi ahí en la Gemara que todas las respuestas son correctas que Esther pensó en todas estas posibilidades y que todas estas tácticas que ella preparó todas estas tácticas nos pueden hacer caer en un error terrible como pensar que Esther trajo y provocó la caída de Aman y no es así porque sabemos que esto lo hizo Hashem desde luego por eso por eso por eso aquí justamente en este versículo aparece en señal Bayabó Bayabó en el nombre de Hashem y no en otro lado para enfatizar que solamente Él hace hizo y hará todas las cosas todos los sucesos y así quiso Esther poner en nuestros corazones que todas las cosas que nosotros hagamos todas las tácticas todos los intentos todas las cosas son solamente como cuando un partido de fútbol uno se da el puntapié inicial ¿no es cierto? y después se juega el partido nosotros en cada cosa que hacemos tenemos que hacer nuestro puntapié inicial y después el partido lo juega Hashem y todas las cosas que hacemos no tienen ninguna esencia no tienen ningún no van a ayudar a todo lo que va a suceder sino que todo es un decreto del cielo por eso por eso nosotros vemos que Hashem está oculto pero en todo su ocultamiento todas las cosas que pasan en la migilá cosas salteadas cosas sin sentido el rey no pudo dormir el justo justo aparece Amán aparece por ahí y justo el rey se acuerda de que alguien le salvó la vida todas esas cosas son cosas naturales pero cuando van todas juntas vemos la mano Hashem en todo